Laboratorio Claro, tengo Kler Kler 2, León 2, Kler 2 Kler, León Este, imagino que era el que estaba haciendo Que era con León Y León 2 Bueno, pues nueva partida Con Kler Espera, pero le quería poner Aquí, traje No sé, lo del granulado No sé lo que es No sé lo que es En realidad no sé qué será A ver, ¿qué trajes queréis que lleven? Trajes originales, o sea, alternativos O trajes normales ¿Cuáles queréis? También podemos cambiarlo aquí Poner, por ejemplo, Kler alternativo Chaqueta Con la chaqueta, sin chaqueta O alternativo Clásico, vale El clásico Chaqueta Por si, bueno, que se quede con la chaqueta Alternativo Vale Ahora, nueva partida Kler Lo tengo esto de las dos maneras Con la chaqueta de cuero Con el traje clásico Lo digo en serio Lo vi con mis propios ojos Ah, te creo, amigo Te creo Solo que Cuéntanos los detalles Vale Fue el viernes por la noche Salí del bar hacia mi casa Y me Encontré con una mujer Caminaba dando tumbos Pensé que iba borracha Te imagino Vale Sinceramente ¿Cuántas copas llevabas tú? No, hombre Yo solo el puntillo No sé La hamburguesa esa No se ve muy apetecible No sé lo que decirte La hamburguesa esa No tiene una pinta Pensadamente apetecible Como para comértela Es igual que mi mujer Nunca había visto nada igual No duermo desde entonces Vale, calma, tío Calma, tú Hey Tienes que ser fuerte ¿Vale? No dejarte llevar por el miedo Tienes mucha razón Si te quedas quieto cerca de esas cosas Es que no interesa Porque es una cosa que no tengo para comer Dama, asco que otra cosa va muy gruesa Hostias Se me suelta Y está aquí vibrando Y va hacia abajo Según se vibra Está moviéndose Y manda No veas como vibra Mando de la Xbox Yo una Como dos veces así Pedí Pedí hamburguesas O sea, el Burger King Pero lo que es a domicilio O sea, que vienen a la que se te lo traen Pero lo que es ir al sitio Vámonos Este sí La verdad es que este sí Está un poquito más fiel Que el 3 Que el 1 La nave está toda por detrás, me había fijado. Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Chris. Vale, te dejo. No, yo... Pedimos una... Yo creo que sería... Creo que en agosto, que estaba aquí mi padre. Ese día que comió aquí. Que la pedimos a domicilio de la hamburguesa, como hay un Burger King allá al lado. Hola. Ah, qué chula la motillo. No hay mapa todavía. A ver qué hay aquí. Tipo de carrera, pulsar. Tipo de carrera, mantener. Cámara... El granulado de película, pero... ¿Qué es el granulado de película? Bueno, como estáis, ¿no? Que se queden, ¿no? Que se queden, ¿no? Se imagina que le dará un toquecillo como el... Como el... Como el... El original. ¿Dónde estaba la puerta de esto? Ah, coño. ¿Dónde ayuda a mí? Hola. ¿Hay alguien ahí? Exacto. Que va a estar gordo, Maldorado. No le hagas ni puto eso que no está gordo. Que lo he visto yo. Que ha hecho algún directo con cámara y no se le ve que esté gordo. Está normal. Gordo dice que está. Hombre, si él se ve gordo, yo lo he visto en la de estos cachos que se que salen, que sale con la cámara que se la ha visto ahí. Yo no lo he visto gordo. Exactamente. Aquí hay un tío. Que por cierto, llevo una pistola y me voy a saber de dónde ha sacado esta tía la pistola. Porque esta tía no es policía. Ah, bueno. El hermano sí. El hermano es policía. Chris. Sí, hay mucha gente que... Que la opinión de la gente le pruebe. Y no deberían acercar. Que ascapardeado. Que te va a hacer caso, no te jode. Ahí la culeta. ¿Ves? Es que tú le pones la retícula aquí en esto, en blanco, y no la ves. Por eso se la pongo en rojo. No me costó nada más. En rojo es que esta vez más. Que es lo que me jode en el Valhalla. Que la retícula sale blanca y hasta que no apunta alto, al bicho no sale rojo. Ya hay zonas que no la ves. No llevas cuchillos. No llevas un cuchillo. Me cago en tu padre. No llevas cuchillo. Es que hay zonas con la retícula blanca que no la veo. Metí un rato en plan ¿Dónde está? Para apuntar y no veo. Y si la puse en rojo, en rojo se ve mejor Yo creo que es un tono de rojo Que con la actualidad del juego ¿Dónde está la llave? Espérate, ¿qué ha pasado lo de la llave? ¿Qué te ha puesto? ¿Qué ha pasado? ¿Al laico? No lo ha visto Ah, mira aquí Hay que ver vaya postre que tiene aquí este tío Es lo que me ha llamado la atención Que yo creo que es la misma tía Con un bikini Bueno, este está en blanco y negro Ese está en azul, rojo Pero yo creo que es la misma tía Pues esto puede ser Aquí hay un montón de cigarros Pues esto puede ser Que este tío aquí en su ratón libre Le dé alegría al cuerpo En fin No es que esté mal la chavala Pero bueno, este no estaba en el suelo Claro, no tengo cuchillo Al niñar aquí un par de cuchillas No tiene cuchillo A ver Hostia Esto se ha tropezado aquí Y lleva un cuchillo en el hombro Lleva un cuchillo en el hombro La madre que la parió Y lo lleva en el hombro el cuchillo La habéis visto, ¿no? Lleva un cuchillo aquí Lleva un cuchillo en el hombro Hostia De gracia Pedazo tiro Ah, y este se lo tomó Hay que salir de aquí Ya, pero me refiero que salga aquí La funda del cuchillo Pero que no salga el cuchillo Que lleva la funda del cuchillo No le ha pasado el cuchillo, ¿me di? Como que se vea la funda del cuchillo He fijado de mucho Que lleva un cuchillo aquí Y no lo puede utilizar La hoquita Y que se vea la funda Como que aquí Deberá llevar un cuchillo A ver Lleva un cuchillo ahí Cuando lo tiene Se ahorra una cosa que ponerle Porque le pone que no estoy Nada más que estoy la funda Pues no le pongas la funda directamente Sin la funda Mi hermano También es poli Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar De todo esto Pero es que yo recuerdo En el original Lleva el cuchillo Pero en el original Lo llevaba Lo llevaba Pero lo llevaba Lo llevaba en la bota Pero no en el hombro Porque el chaleco Luego se lo quitaba Y se lo daba a la niña O sea, no recuerdo yo Que el chaleco Llevase nada Hablo del original Aquí ya Pero que sea lo lógico Que no llevase el cuchillo Solo la funda No, lo han Han remasterizado El traje clásico Y lo han puesto Como le ha salido de En fin Bye Sí Atención a todos Los ciudadanos Debido a la extensión De la epidemia Les aconsejamos Que vayan a buscar Refugio en la comisaría De Raccoon City Se les facilitará Comida y medicinas A todo el que las necesite Dios mío Qué desastre La comisaría No está lejos Sabrán qué pasa Sí Sí, pero ¿Y si estamos solos Si no hay supervivientes? No, hay supervivientes Esto es grande Manda huevos Tiene que haber Hostia Mira, me dice 50 céntimos todavía Pero 3 euros Por un traje clásico Para un juego Eh, va a ser que no Va a ser que no Vamos Tendremos que seguir caminando O corriendo Tú lo has dicho Hostia Leon Da marcha atrás Hostia En el camión No, si yo Me pide el juego Y se ha sacado O sea, yo Demás cosa es No me voy a coger Decima tienes que pagar ahí 3 o 5 euros Por una Por una chumina Porque es que a última hora Eso Es una chumina Nada más Madre, qué hostia Madre, qué hostia No puedo quedarme Eh, va a ser que no Hostia Pero corre Que te desayupará Corre No jodas No hay comien Yo aquí casi que voy Aquí no hay que coger Ah, no, no tengo nada Qué coño va A ver Ah Inventario Esta de una amiga Una Una bala Qué bala La llave esta Creo que tiene un Sí, está ya Para que la quede No, si ya La tela Parece el fin Va a ser que no Yo no me gasto pasta En esas pijadillas Porque son pijadillas El que se las quiera El que se las quiera poner Pues mira Te digo yo que no Pero yo Yo por eso No Me queda una triste bala Una triste bala Qué va a ser Qué va a ser Para este Que está aquí Es que al final Que si trajecillo Que si muestra Que si pistola Al final te va 3, 3, 6 7 Al final te va 8 euros Por 3 8 euros Por 3 pijadillas Deja de dar vuelta Deja de dar vuelta No sabes Yo me pide el juego Este Por 20 euros De oferta Rebajado Me voy a gastar 80 euros Para tener Todas esas pijadillas Anda ¿Hay alguien aquí? Mañana Uy Valilla Soy triste bala Soy triste bala ¿Aquí hay algo En el baúl? No hay nada En el baúl Por eso Estaba de oferta Igual que me pillé El 3 Yo también estaba de oferta Igual que me pillé El Assassin's Creed Valhalla De oferta Igual que el Odyssey Estaban de oferta 20 euros Digo mira 20 euros Todavía Pero 70 80 Ni de coño Primero porque no los tengo ¿Dónde? Guarda Vale Aquí al final Imagino que este Garbo con león He hecho León 2 León 2 Este era León El último Que jugué Fue En octubre Joder Bueno Voy a ver Que hay por aquí Sí Estoy entera Me metieron Ah claro Pero 40 euros No son ya 70 Vamos a ver Que yo ya sé Todo eso No Los cojones No lo voy a saber No lo voy a saber Ahora vamos a ver No Parece que haya por aquí Nada Puerta cerradísima Hombre pero 40 Yo por ejemplo El Valhalla Lo pillé de oferta 40 Pero estaba 70 O sea que lo pillé En diciembre Lo pusieron de oferta Por navidad Y Pero claro En diciembre Que fue cuando salieron De salida Y no me arrepiento O sea No me arrepiento De haber cogido El Valhalla Claro Esa es la cosa Que hay gente Sobre todo En ordenador Que lo puedes bajar Por En fin Como dice Will Enlaces educativos O sea Piratón Aquí se habla ¿A dónde tengo yo que ir? No me acuerdo Creo que aquí Aquí arriba No era Estoy perdidísima A ver Si no tengo cuchillo No puedo abrir allí Hombre Yo no lo veo bien Porque la Sobre todo Los que lo han hecho La gente Que se gasta dinero Comprándolo Pues hombre Les puede malestar Pero Yo que sé Aquí falta cuchillo ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué ha sido ese ruido? Hombre Eso ya que te ha quejés De fallos Bajándote un juego Encima Encima Pirata Y un juego Que además Hay que saber Que un juego Juego Sobre todo Estilo Cyberpunk Y juegos así Que lo van actualizando Sabes de sobre Que si te lo bajas Con este juego Recién salido Para tener fallos Va a tener bugs Que van a Que irán arreglando Según Pase el tiempo Irán arreglando Si encima Que lo bajas Pirata Pirata Te vas a quejar También ya Para darte Una hostia Con la mano abierta O sea Eso lo veo Fatal Que yo así En plan Pirata Hombre Yo puedo decir Que la PSB Por ejemplo La pirateé Y le bajé Juegos de la Play 1 Que lo estuve En la PSB O sea Juegos así De este estilo Yo prefiero Comprármelo Voy a dar una oferta En este Ven y cogerme Uy Que mal rollo Y con Seis Tristes Balas Que mal asunto Dale aquí Al botoncillo Claire Me acuerdo Que en el juego Este Los cuchillos Se iban rompiendo Esa es la puñita Que aquí se rompan Los cuchillos Eso sí que era Un mierdo Oh Aquí hay un botiquín Caja de fusibles Caja precintada Estatua de diosa Bueno Yo tampoco Yo El último que me pillé Que fue El Esa es Esa es Valhalla Que fue En diciembre Que fueron 40 euros De oferta A falta Que funcionen Por navidad Y no me arrepiento Es verdad Que el juego Tiene Todavía tiene Bugs Tiene fallos Pero es que El juego Tendrá un mes El juego Tiene un mes Tiene que seguir Actualizado Tiene que ponerle Los DLC No está terminado Entonces Es normal Pero a ver Con Todo y con eso Yo el juego Me lo he Pasado Todavía faltan Cosillas Por terminar No No me lo he pasado Del todo Más Luego Lo que le vayan Poniéndose Con pase el tiempo Lo actualicen Pero yo no he tenido Ningún problema Así Gordo O sea Decir Que no puedo Terminar el juego No ¿Qué te pasó Con el saldo? Yo lo tengo Lo que pasa es que Yo lo tengo en físico Tengo dos en físico Que son los dos Que me pillé Con la consola Cuando la pillé Y la compré Pues cuando la compré No tiene internet Entonces Me pillé Dos juegos En físico El Shadow De Tomb Raider Y el Kingdom Geaster Lo tengo En físico Yo tengo Internet Y como me pillo Un par de juegos En físico Tengo la consola Moneta Esa Te recomiendo Internet Hostia que putada Eso si que es una putada Para que las maldoras Putada Gordo Uy la vi Que asco Madre de Dios Madre de Dios Que destrozo Lo han hecho Al pobre hombre Que destrozo Yo es que prefiero Esperarme Porque siempre Quieras que no Van poniendo Ofertillas Y veo Una ofertilla Dices Coño Una ofertilla Buena Para acá No de verdad La estímica De hombre Que destrozo Ah mira Están aquí Las tres figuras Bueno Que están dibujas Que para distinguir Cada dibujillo Que tiene debajo De la figura Que tener ahí Una vista Cojonuda Porque el de abajo Por ejemplo Está emborronado Ahí Ah pues no sé Si está censurado A ver Un segundín En fin Tenemos los dibujillos Que se ven En fin Se ven entre comillas Vamos a dejarlo Se ven entre comillas Porque Pero bueno Y esas Esas velocidades Amigo Que son esas velocidades Vamos a ver No Espera Que encima Se levanta A mi le tocan los huevos Es que pilla A un tío Que está tumbado Que te engancha Del pie Y no le revienta La cabeza De una pata Esa es una cosa Que a mi Me revienta Porque este coño En el original Le enganchaba Del pie Y le daba Una pata Y le reventaba La cabeza De un pisoto No recarga No recargues Coño Corre ¿Estás bien? ¿Estás bien? Que es Que es Que es Pachurre de cabeza Por ahora También También Sí En fin También Más que a león Me parece a mí ¡Vamos! ¿Nadie sabe cómo empezó? Hay muchas teorías Pero lo que es seguro Es que este sitio Está plagado de zombies Sí Me he dado cuenta No la pierdas Por si acaso No voy a quedarme mucho Me iré cuando encuentre a Chris ¿Eres hermana de Chris? Sí ¿Por qué? ¿Sabes dónde está? Está de vacaciones En Europa Desde hace semanas ¿Vacaciones? Eso Eso es genial Pues te diré más Parece que hay una salida A través de este pasaje Aquí Bien Deberíamos ir a un hospital A mí también Yo de hecho De los tres Porque yo tuve los tres En la Play En la Play 1 En el tiempo En el tiempo En el tiempo de ir a Play Ponerle a cuenta Que habían tabla Para que puedas ver A tu hermano Toma Lo necesitarás No Vas a necesitarlo Pobre Marvin Le quedan a Marvin Hasta la diario ¡Uy! Un cuchillo ¡Qué alegría! ¿Cómo era? Vamos a ver un cuchillo Este que ha dicho aquí Eso Que yo Yo tuve la Play 1 Y yo tuve Tuve los tres Tuve los tres Tuve los tres Tenía un montón Yo me acuerdo Que mi padre La trucó La Play 1 Que tenía un amigo Que se la trucó Y además Le pasaba juego Y teníamos una caja Llena de juegos Y yo jugué a los tres Yo me acuerdo Que de los tres El que más habré jugado Será el dos La parte de Cleo Yo creo que será El que más De coño está El botín Que estoy aquí dando vueltas Como una peonza Será el dos La parte de Cleo Yo creo que será La que más he jugado De los tres Pues Marvin Aquí se supone Que hay una parte Que después vuelve Que estáis siento Y que se levanta En plan zombie Por lo menos aquí Ya tenéis que dar Un tirillo al pobre Y matarlo Voy a dar un botiquín Que tengo Dos Así que le ponen Uno de mientras A veces vamos aumentando Huecos de inventario Porque Oye que poquito En el original No tengo ni idea Ah no Espera Le iba a dar Un golpe con el cuchillo En vez de hacer esto Veo una plantita Balas que se agradecen Esto que era Esto era para las ventanas Me parece Unas tablillas de madera Para tapear ventanas A ver He cogido plantas Voy a dejar El botiquín este Aquí Me hace gracia Porque en el 3 Se ve Como aparece Brad El otro Y le mete un mordisco Aquí a Marvin Que por eso está Marvin aquí herido De entender Que el 2 y el 3 Están más o menos En la misma franja Líneo temporal ¿No? En la misma línea temporal Allí vemos Como a este De Madre del alma Como este es el curvao Uy 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 Uhhh Madre de Dios Claro Yo creo que Más o menos Empieza un poco Antes Jill Se viene aquí Carlos A la comisaría Y todo eso Y hostia Hay aquí un tío colgando Y luego Entraría Esta y el otro Madre mía Aquí aparecía El líquer En el original En el pasillo Aquí Tapia Tapia Pon estas tablillas Aquí Que están muy Muy abiertas Que estaba muy abierta Esa ventana Claro Claro Ya No he visto nada Pero bueno ¿Qué manera de entrar? ¿Quién está? No sé si era un peruano No estoy muy seguro Seguro Puede ser que sea un faro de guión Parece ya No se levanta Se carga Sí, sí El señor Mixtareki Que aparece adentro Hay una por aquí Persiguiendo No tanto El cuñazo El cuñazo Yo prefiero a Nemesis Entre Mixtareki Y Nemesis Me quedo con Nemesis Cuídate el mapa Cuídate el mapa Y ahora se bloquea Uy Que se ha bloqueado El teléfono No me joda Eh Teléfono Uy A ver Perdona Que se me ha ido el chat Que se ha quedado El teléfono Pillaísimo Ahora Es que estaba hablando por otro lado Que estaba hablando por otro lado Y le he ido a dar Y ha salido el teclado para arriba No sé qué coño ha hecho Se ha quedado ahí un momento Pillao Y yo muy bien Quédate pillado ahí En el mejor momento El teléfono De que sí A ver ¿Qué más hay por aquí? Ah mira ahí Creo que he visto unas balas Creo eh No estoy muy seguro Porque no Pero creo Ah mira Sí, sí Una caja de balas Efectivamente Se ha quedado pillado el teléfono Un momento Y yo Muy bien Que has te pillado Pero con la pantalla De estas delante Hombre Para lo menos Que vea Uy Uy Un gordo No Oye Bueno, pues nada Este hombre ha dejado de darse cabezazo Hostia Que ha dejado nada Así que el tío me ha visto No hay nada por aquí O sea que de una postura perfecta Para un PCR anal Eso que están haciendo los chinos ahora En fin Creo que por aquí había Era aquí donde había algo al final Ah mira, si aquí hay algo Vaya, botón equivocado Tira para adelante A ver Se podía entrar ahí Esta obviamente Como Chris la abrió Obviamente tiene que estar abierta Han hecho algo lógico Si la abrió debe de estar abierta Esta ya estaba abierta de por sí A ver Usos de la pólvora Pólvora igual que antes Dos pistolas Pólvora de integridad Que sería el buty blanco Ácida Dos blancas Su fusil Ah, espero Son granadas Ah, hace granadas Vale Sí, sí Voy ahora A ver qué hay por aquí Voy a hablar del novato Esta es la sinistra De nuestro nombre A ver Aquí teníamos A ver Joder, qué bien veo David Bueno DF Creo que pone David No sé qué Elliot Edward Creo que pone Y aquí Neil No sé qué N El de en medio Es una NED A ver Aquí sería N Creo que NED Efectivamente Vale Bueno Entonces Ahora voy a la caja fuerte Y este de aquí Este era Marvin Que pone ahí Hostia La madre Que te parió Que susto Uy, uy, uy El tío ya Sin cara Andando Espérate No tenía cara De seguir andando A ver Que estaba viendo El nombre de aquí Que no No es Creo que es una R Y este de aquí ¿Qué? Ah, coño Aquí en el suelo ¿Qué pone? No sé lo que pone A ver Por este lado No sé No sé Qué nombre pone aquí Creo que es una G Creo que es una G Este es Marvin M R Ah, pues era una G Sí Era una G Sí Rotor de velocidad SL60 Ah, pues para la pistola esa Y hay Alguna cosilla más A ver Venga Aquí dentro Que no se ir a levantar ¿No? Ah, teníamos un cuchillo ¿Verdad? La costumbre de la otra Me lo equipaba En el mismo sitio No, no, no Muere 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 Joder, qué cuchillo ¿No? Que lo ha dejado ahí Desmembrado Perdió a la criatura Vale Caja fuerte Nueve Quince Siete Y esto viene muy bien Joder, lo he dejado allá en trozos al tío Me he pasado No, mira que se quedará quieto Se levanta Pero yo no pensé que fuera a hacer eso En el 3 No hacía eso con el cuchillo Esos destrozos con el cuchillo Hay que hacer unos destrozos un poquito bestias Uno, dos Uno, tres Ciento seis Vamos a coger los que se puedan coger ahora Eso parece un carrete A ver Me parece un carrete de película Oh, rollo de película 109 Que hay unas balas Ah, pues no sé Pero madre mía El cuchillo Cuchillo un poquito bestias en este juego Más que en el otro A ver A ver Por aquí Sí Faltan un par de taclides Para que hasta que no tengamos los dos botones que faltan Digamos Que no se puede coger Y aquí la tarjeta Y este Este Me cago en la madre Este va y entra Muy bien Muy bien Que sí Se supone que eran tontos De tontos no tienen nada Ya abren hasta puertas Me viene aquí Y ponla Porque este se carga cresta Ya Eso he hecho Ese Hostia El que estar se lo carga Oh A ver Pólvora Y cuando cogen más armas Creer una escopeta Por ejemplo Algo Porque la pistolilla Está aquí Sola Foto conmemorativa Ah Esta es para la figura Esa Hay que ponerle un libro Y un cetro A ver Coral Vale Aquí hay una cosilla más No No me sale nada A ver Guardate la mezclilla Y de momento Una polvo No las guardes Porque Tampoco que tenga aquí Una cantidad de balas Extraordinarias Así que hasta Más balas Y ya está Vamos así Más arriba Me acuerdo Cuando aparece por aquí El Mr. T Él te voy a hacer Echando Señor Mi estará aquí Un tío menos No me fío yo De este que está No sé si Este o esta Vale De esta que está aquí Sentada me fui un pelo Hombre Pues sí La verdad es que La aprovecharon bien Porque no No vea Claro El rato El rato que sale No vea El por culo que da Caja fuerte El que inventó La caja fuerte Esta Era un poquito Cabrón Con la caja fuerte Oh Ya Granada Tan pronto Quiero mi lanzagranada Hostia Bueno Por lo menos No se mueve Que ya hay algo Que pasa Maldorado Que es Ah Es verdad La cajilla Esta A ver Tienes que acordarte De los Para esto Hay que tener memoria No se si He escapado De hacer esto Este 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 Vaya Vaya Por Dios Vale Era este Era este Era este Era este Nada Este 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 Vale Los que han hecho las cajillas estas Eran un poquito cabrones ¿Eh? Porque Tela Que se mueve Hostia Pues vale Pues se ha suicidado No se ven que decir Se ha tirado Por el alto De la escalera Obviamente No se ha matado Estaba haciendo ruido Se ha dado un leñazo Un leñazo Májico Uy Se veía A ver Que se iba a cargar El cristal Si Ponlo aquí En el 2 A ver El 2 3 No Pero El 2 8 Si puedo abrir Vale Vale No te preocupes Ve con cuidado Sobre todo eso Ve con cuidado Que está la cosa En fin Como están Están las cosas como están A ver Por aquí 103 Un cuchillo 102 No estoy con sobra De lo que es 102 ¿Qué es esto? Creo que es Púlvora Vale Ahora hay que seguir Más para arriba Y eso también Guárdalo A manas para arriba Vamos Claire Uy Coño Eh Ah Que te doy la ventana Menos mal Que no puede entrar Menos mal Que no puede Entrar Oh Recarga Que va sin bala Me he dado cuenta yo Cuidado que es sin bala A ver La misma que en el otro juego La misma contraseña Ah ¿Por dónde? Eh Maldoran Yo me cogí la tabla En Amazon Y no tenía problema De hecho Ahí está la tabla La utiliza mi madre Más que yo Pero ahí está la tabla Funcionando Vale Vale Eso La habéis visto ¿Verdad? ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? Uy Uy Eso ha sido un bicho Un bicharraco Muy feo Vale Tú dices Amigos Que son ciegos Yo voy andando Despacio Y el bicho Me ve A mí eso ¿Cómo me explicas tú eso? Que el bicho Estás ciego Me oiga Qué mal ha sonado No importa Ni un movimiento brusco No, no, no Ahí, ahí Muy despacio ¿Qué buscas por Amazon? Maldo Cuenta Cuéntame Si es una tabla Yo la pedí por Amazon Y no tiene ningún problema De hecho La videollamada Que tuve La hice con la tabla Uy Claire Cuidado donde pisas Madre Yo voy a echar a correr En cualquier momento Yo voy a echar a correr En cualquier momento Si le falta el detonador Vale, coge Esto Yo creo que ya Bueno, si hay dentro No, Claire Mala ruido Ah Pues Soto Mira una tablet Una De 10 pulgadas Que es un tamaño Yo creo que es un tamaño bueno Ni muy grande Ni muy pequeño Yo la que tengo Es de 10 Y Tiene una pantalla Que se ve muy bien Yo si quieres Te paso ahora después El enlace De la que tengo yo Que tiene muy bien De precio Además Me vino con funda Y todo eso Y no tiene ningún problema Con la tablet Vale Ya puedes moverte No te preocupes Que ya Ya pasó el peligro Bueno Pasó entre camillas Claro Por ahí abajo ¿Cuánto tardarías En volver aquí? ¿Qué pasa? Tengo que enseñarte algo Es importante Vale Voy para allá Pues un segundito Amigo Marvin A ver Cayo Y yo también caí Ahora después Te la de paso Le de Hostia Que se ha tomado Este A ver Antiguamente Los bichos estos No corrían tanto Es decir Iban andando Casi paso de tortuga Y ahora ya Es que casi Ya pueden correr Maratones A ver Mueve Acá Que se levantan Ellos cabezas En serio Yo quiero otra arma Para Claire A mi esta arma Que tienes No me gusta Quiero ya El escopeto No mal Doran Habla Que Manu Ha ido A hacer una compra Podés hablar No tenés que estar De incógnito Aquí no hay nada Aquí Me falta La palanca Para poder mover Vale Esta la voy a poner En su sitio Para desalgar Vale Yo creo que Esta ahí Va bien Joder Entre que tengo Pocas bales Esta gente No se muere Mira que hacen balas Entre que tengo Pocas Y la gente Esta que no Que no se quiere morir Yo creo que no Un libro Que yo creo que Tiene la llave Si esta es para ir Al Al Si me sale La palabra Lo digo al vestibulo Cógete otro cuchillo Que viene bien Nada más Vale Cerrada Mapa Y esta es la Del unicornio A ver Voy a combinarme Si esta es para la escultura Ah Quería ver Donde está la libretilla Que no ha dado Aquí Aquí Pues a ver El de en medio Es como un cangrejo Son como dos peces Y el último No se cual Vale Es este El de aquí Parecía un cangrejo Tiene que ser este Voy a ir Ir probando Ahí Hola de nuevo Medalla unicornio Ahora si que si Acá Que no nos vamos Está esperando el otro abajo Que esto le vayamos Marvin Usa la llavecilla Y ahora para abajo Yo tengo espacio Si no Apete si Combina este con esto Creo que también Tengo aquí en el blog Lo de este Leoncillo A ver Es que no veo No veo No veo No veo las imágenes No sé cómo De distinguir Los dibujos ¿Alguien los distingue? Que va He seguido Un poco para arriba Y me ha hablado Marvin Que me ha hecho Que vaya para el vestíbulo Que es lo que he hecho He cogido ya un medallón Voy a coger el segundo Pero no distingo Esos dibujos Que son A ver Vale Entonces aquí ya Aquí me he dejado yo algo Ah bueno Con eso no he entrado Tengo que entrar ahora después Por ahí donde se pone el libro Has vuelto Ven ¿Qué tienes? Mira esto Dios ¿Lo consiguió? ¿Lo conoces? Sí Es Leon Kennedy Creo Nuevo Ya me sonaba ¿Puedes llegar a esa entrada? Por la segunda planta Al lado este Vale Voy a por él Sí A ver Pone aquí las dos medallas Ya que estamos aquí Una Sí Pero aún no hemos salido ¿Oh? Me falta un amigo Vale Vale Eh Guárdate un cuchillo De momento Y estas balas también Porque no tengo esta arma El libro Bueno Déjalo de momento Por mí vale Bueno Vamos para arriba A buscar a Leon Kennedy Bueno Cree Cree que es Kennedy No sabe si es Kennedy Oh Cantita Ven aquí A ver Un documento Y el orfanato ¿Quién transformaría Un museo En una comisaría? Pues No sé qué decirte Vale Ya me he equivocado Seis Dos Once Cargador Para una pistola Que de momento No tengo Pero bueno No quiero correr Por si os aparece aquí Algún bicho No Vale Aquí era Lo del libro Lo que tenemos por aquí Ah Uh La tarjeta Para la 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 Guay Ahora mismo Voy a ir Pero corriendo Para coger Ah Que ya tenía El cetro En la mano Entonces Era poner El libro Pues nada Pues poner La mano Con el libro Ah Claro Que pones La mano Y te daba El cetro Pues No me acordaba Yo ya Cetro Vale Y esto Había que examinarlo Aquí Un botoncillo O ya roja No hay nada más Aquí No vale Ahora Corre Ah no Yo juraría Que Que por aquí Salía un leak ¿Eh? O O esto ha sido Ya una fumada Mía Y no Y no era así Por si acaso Tú sal de aquí ¿Qué ricos? ¿Qué ricos? Ah ¿Ves? Como yo sabía Que salía un leak Era ahí Pero Entonces era En el segundo Vale Ah Verdad Voy a utilizar La llave Voy a utilizar Ya que voy Para abajo Además Si voy Por eso Espérate Bajo Para abajo Delto Primero Por esa puerta Creo que Puedo ir a la sala De armas Voy a utilizar La tarjeta Llave Hola Marvin Si Si Puedo ir Por aquí Salgo Y oficina Hola Vlad Hemos terminado Con Jill El 3 Y estamos Con el 2 Con Claire ¿Dónde está la puerta? Aquí Corre Oh Mira 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 Que lindo Por aquí Oh Lindo Lanzagranada De hecho Me llama la atención Que Claire Lo coge En lanzagranadas Pero El león No Me parece Una putada Con lo buenísimo Que es En lanzagranadas Vale La llave Ya Se puede Descartar No 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 Para acá Ah Vale Black De todas formas Si El 3 No Pero El 2 Si ha jugado Al original Habrá cosas Que reconozca De al 3 Igual no tanto ¿Esto qué? Ah Esto lo voy a guardar Que no tengo Esa arma Y la joya Creo que No me acuerdo Dónde se ponía Déjate esto Ya Cerro Esto Llevalo contigo De momento Una guardadita El 2 Y el 3 No Pero el 2 Es más fiel A mi El 2 Me encanta El original Y este También Me gusta Mucho Ah pues Si te has pasado El original Pásate el remaster Del 1 Que está muy bien En blanco Vamos pa'lante Que aquí Ya se ha hostió El avión Pues aparecí Ya se había hostiado Una plantita No se había escuchado Un porrazo Madre mía Aquí pedazo Dios Te ha metido El avión Igual tenía que estar aquí Para ver la escena Cuando se da la hostia Pero bueno ¿Eh? Claire Leon Voy para allá Voy Hombre A mi me hace Pero me alegra verte A ver macho Eres poli Lleva una pistola Metele un tiro A la cerrada Al cirrus Para que se caiga El candado Lo que haya ahí Lo que sé Resulta que Pues nada Ha hecho pum Eso está nice Hacen la muerte Y luego se levantan Tienen Tienen una pura vergüenza Están entrando Por la valla Vete ya Viviremos Los dos También Es que a ver Tendo en cuenta Como es la valla esta También Por lo que he crecido Es que a ver La punta del pie Coño Trepa Es que de verdad Es muy ridículo Trepa ¿Qué? Espérate Que no me acuerdo Filetes de pollo Y filetes de pollo Sí Bueno No sé Si tú te has cambiado Algo aparte Yo ya no lo he visto No Exacto Ah Mira por donde Entra Mira por donde La llamó De tener un verdura A ver Filetes de pollo Me has comido Yo me he comido dos filetes Tú te has comido uno Si te has cogido algo más Yo no lo he visto Porque yo lo he comido en el salón Y tú en la cocina Perdona Batatas Que no he feito batatas Si la flotera no se ha puesto A ver Despertamos Que ya ha pasado La hora de la siesta No Si lo he hecho yo Este tío sale Veinte veces El mismo zombie El mismo zombie Chino No sé Lo que te ve Lo que tiene Me cabe Como que ya Este sale un montón De veces Está 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 Como los cromos Repetidos ¿Dónde está? Está repetido Como los cromitos Joder Me voy a recargar ahora Joder Las familias de Nero Yo que sé Son Veinte Por lo menos No hay iguales No lo voy a contar Pero por lo menos Veinte A ver Mira por aquí Que hay aquí A ver como estamos Estamos bien De vida A ver ¿Ah? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Recarga Que lo recarga De uno En uno Está bien Lagoso Se oye Y sigue vivo El chino De los cojones Todo Así que no No fue No fue No fue No hay ningún Chino Creo que Seguí ahí Es que Entre el otro Juego Y ahora Este Me he cargado Ya de veces Al mismo Tío Le digo yo Por Dios Sí que sale Sí que está Repesado Que pobre Y ojo No se muere Vale El fusible Me hace falta Eso se queda ahí Está loquito No hay nada ¿Quién sigue vivo? ¿Quién hace ruido? Ese Voy a tener que deshacerme No porque aquí No va a entrar ninguno Y eso también Hay que coger Lo que hace Far Necesito un baúl A ver Coge Coge esto Que lo podemos poner Ahí fuera Abre aquí Hostia Amigo Corre mucho Para lo gordo Que estás Ya te lo digo Demasiado Corre Para lo gordo Que estás Me carga Yo te digo Que es que Hay que dar algunos Que Que es que Morir no mueren Que no sea Y ahora puedo salir Aquí hay un baúl Y ahora vuelvo a coger Las cosas que me faltan Porque Me hacen falta A ver Esto no se Para que me hace falta A ver Esto déjalo Vale Vale Dos huecos Son tres cosas Voy a dejar esto De momento Que no sé Para que sirve No se pone A ver Había Una cosa Por aquí Vente conmigo La manivela La manivela Esta O como se diga Ya Pero Lo tengo ¿No? Si lo llevo Lo llevo Lo llevo encima He dejado La La gema Esa roja Le he dejado Un momento Para coger esto Para no dejarme Nada más Vale Ahora Vente aquí Esto déjalo Y Bueno Esperate Me parece que Si Ah Espera Póntelo Ay Tengo aquí Más granada Munición ácida Vale Van a haber subido Un capítulo De Uncharted A ver Vamos Demasiado Llenos A ver Déjame ver El mapa Puerta Ah Mira 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 Puerta encadenada Vale Hay una puerta Encadenada Ahí Estas son Las ventanas A las que Le he puesto Una tabla Si Una puerta Encadenada Ahí Que voy a ir Ahora Vale A ver Piso de arriba Puerta Cerrada Ah La válvula Y va aquí Vale Aquí la válvula Y aquí Que hay Ah El gato mecánico Y aquí La barricada Que te hace falta Vale Entonces Esto deja Lo que ahora mismo No hace falta Y deja también esto Ya se por donde Tenemos que ir ahora Vale Pérdate Vale Ahora si Estaba abajo ¿Verdad? Ponte esto Porque Madre mía La madre Que lo parió Que susto Me ha dado Hostia Espérate Porque Mira por las tablas Porque las he dejado Pensando que no Bueno Van a venir bien A ver Tapeando por ahí Tablillas ¿Dónde están Las tablillas? Ah Mira aquí Lévate La Que no van a venir bien Hostia Para no haces cosas Al mismo tiempo Maldoran Me cago En la madre Que lo parió Que estaba aquí Esperando Hijo de puta Que hijo de puta Que demonios Que estaba aquí Esperando Que que le pasa Que tiene hambre Que te veo Este parece un aperitivo Parece poco Hijo de puta Estaba ahí esperando ¿Será cabrón? Hombre No me he fijado En ese detalle La verdad A ver aquí Tapia Ahora mismo Esto Ahora mismo Tapia Lo que está Muy abierto Se quedó Lo rozamos Ala Madre mía Madre mía Y este Este ¿De dónde Coño? De que Recarga Venga Hombre Ya Pues no me he fijado Del color Del pelo La verdad Del otro Ahí ¿Podrán creer que no me he fijado En ese detalle En el pelo? Ay Antes He podido dar la vuelta Entera Y verla De frente Ahora no me he dejado Qué malo No 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 Mierda Está Entra Recarga ¿Por qué Está acelerando? Hostia ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah Yo qué botón Yo le doy aquí A A todos los botones Que pilla Joder Me cago En la madre Que te parió Asqueroso Que se levanta Otra vez Muere Muere Muérete Me ha dejado Me ha dejado En las últimas Recarga Recarga Mi cuchillo El mío Bueno Es que no me he fijado En ese detalle Pero bueno Hostia No me he quedado Allí barra No pueden entrar Acaba de que la parió Que su Aquí Corta cadenas Hombre No sé Con la luz Con la luz Con la que se ve Aquí Bien Detonador Detonador Que le faltan Las baterías Ya verás Sin pila Sin pila Ah mira Otra plantita Viene muy bien A ver Corta cadenas Ya La podemos descartar También Cuidado 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 Vale Tiene un corazón Esta si la podemos abrir Abre Y Y Y Ah Si Que coño ha sido Ah Hostia que asustaba Me He visto He visto la sombra De la planta Yo me creía que era un líquid Que por cierto Tarda Está tardando mucho De salir el primer líquid No me feo yo un pelo Yo creo que El original Si vas a ver que también El original Tenía unos colores Que ha sido eso A lo mejor Al ponerle colores Más normales Se les quedó El tono Menos Menos rojito Entrando Vale Esto déjalo Esto hace falta Ahora para arriba Debería ser Más vacía Porque vamos a coger Cosas arriba Donde voy a Pasar Vale Deja esto Porque si la pila Absurda Otra vez Filetes de pollo Filetes de pollo Me las preguntaba Hace un momento Filetes de pollo Con filetes de pollo Ya está Pues muy bien ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que haga Pasar tanquitas? Lo que yo quería hacer He cogido O hay el potaje ¿Qué? Te haga el potaje Uy Pero bueno A esta gente Se le va la pinza Otro Otro que se tira Por las escaleras Para abajo La gente Está de aquí Está un poquito Ya de una Ostro Que se ha tirado Ahí por las escaleras Para abajo Se tiran ahí Por las escaleras Para abajo Yo creo que Se queden Inmortales O algo Otra Me he dejado munición De pistola Corre Corre Cogerla Que Aquí van a aparecer Zombies Pero que no Como en el otro Porque no vea Que tendalos Ah Se ha levantado Los días que había aquí Y ha dejado A bala Que es la que se ha tirado Y por ahí La que se ha tirado De cabeza Para abajo Como te levantes A ver Aquí no hay nada Aquí tampoco Coño Un peso Hostia Un peso Uh Esto es del antiguo Lo que tendrías que subir Encima La reliquia Vaya Que estafa No hay nada Ahí dentro Muchos tardan en salir Los bichos estos Que van por la pared Los liques Están tardando demasiado En salirme Y esta gente Y esta gente aquí Que por cierto Que posición más incómoda Tiene este hombre De aquí Creo que es un tío Posición más incómoda Por Dios Que tiene puesta Uy Uy, 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 uy ¿Hay uno? ¿Hay uno? ¿Hay uno que le va a soltar ahí? Sí, mira Aquí está tu amigo, maldito Aquí tenemos a nuestro amiguito Feo de cojones Tengo que decirlo Me carga Yo creo que no está muerto Madre, qué hostia Entra, entra Qué hijo de puta, qué hostia Mira, mira, mira Mira, ha dejado la garra ahí Joder Menuda, menuda hostia Me han diñado Roja Una verde, hombre Yo creo que es una planta roja Lo sé Batería Qué hostia Qué hostia Qué hostia Qué hostia Qué hostia Uy Uy A ver si Muy bien Me acabo de dar a mí misma La cosa divina Me duele a mí Una plantita verde Un botiquín Porque este tío Como me dio Otro porrazo Me mata Así que la granada cegadora Si no ve De qué sirve Si el tío está ciego De qué me sirve A mí Dame una granada cegadora Con él Aquí no hay nada Aquí no hay nada A ver si no ve De qué sirve Esa granada cegadora Se la iba a tirar Pero Planteándome Que no ve Un pimiento Un botiquín Vale Claire Equípate un momento Esto A ver si Ah No sé Dónde está No lo ve Bicho Vale Tú entra Que me está dando Un poquito de pánico Estar ahí Escuchando el ruido Vale Aquí está Una pistolilla Vamos a seguir Para adelante Que hay A ver Esto Póntelo Porque Nos va a dar Otro leñazo Nos va a dejar ahí Vale Esto se puede Cominar con esto ¿De eso es para Disparar El qué Ah bueno Sí Aquí he cogido Una pala También Vale A ver Uy Es que lo estoy oyendo Pero no lo veo Que es lo peor Lo peor Es que lo oigo Y no lo veo Uy Me está Me está dando Miedo ¿Por qué no lo veo? Cabrón Qué caro Está vivo Uy Sigue vivo Y sigue vivo Muérete ya Hombre Vale Se ha muerto Nada Ya está aquí La verdad es que Se ha quedado Muy chamuscado Pero vale Que tú fíjate Qué garras Tienen los pies Qué garras Tienen las manos Te la he dejado Para mí Creo que No había nada más Que este Me falta Una llave Vale Vale Pues 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 Ahora Pues No tengo Ni puta idea Con eso Lo digo Aquí me he dejado Algo Porque está Están rojos Bueno Bueno Sí 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 Pero Bueno Tenga por aquí Porque tengo la pila Pero me falta La batería O sea Tengo la batería Y me falta Otro cacharro Uy Ah Has cambiado De bala Pues Entonces Esta Cómo hace Para No Esta Esta directamente No esquiva Eso Voy a coger El dispositivo Ese Que me ha acordado Y aquí Positivo Electrónico Vale Esto Combínalo con esto Ya tenemos Detonador Vale Ahora guarda aquí Porque Para ponerlo No Pero cuando Cuando eso Haga Pum Dos líquidos Creo que había Ahí Aquí No Aquí Aquí No Arriba Sí Donde voy Ahora El tercero Y voy a cogerlo Ahora El tercer Medallón Vale Ni un ruido Bueno Que es tonto Porque ahora Vamos a meterse Un pepinazo Y va a hacer Todo el ruido Del mundo Pero bueno Hostia Corre 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 No sé Qué es lo que Se gusta Pero corre Que se las pela Madre del alma Venga Venga Ven Para acá Ven Hostia Ah pero Tú no eres Un líquido Eres solo Un líquido Vale A ver Aquí Ah es verdad El armario Espérate Que creo Que el armario Lo voy a levantar Que cuando coja El medallón Van a aparecer Los líquidos Creo De que sirven Si no Esto te va a hacer ruido Pa' darte Pa' darte Vale Corre Bien A ver Cuál era el código De aquí Arco Es como un arpa Vale No sé Si esto es el arco Porque no se No se ve Una mierda Te venía que decirlo Esto está trozado Qué calor Por Dios A ver Además que no sé Si eso es el arco Esto es una hoja Un pájaro Tiene que ser eso Ah mira ahora De doncella Hostia Hijo de puta Recarga 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 La mierda Que vaya esto De bala en bala Recarga Mientras está ahí Quemándose Recarga También es una putada Que esto dispare Las balas De una en una Joder Mira que lo he visto A ver Mira me da igual Tú corre 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 Mejor Ahora que lo pienso El señor Mister No me sale todavía ¿Qué ha pasado con las alarmas Maldo? No sé Es que está muy tranquilo Esto sin el Mister Aquí Esto va a aparecer En cualquier momento Vale Debo darme prisa Pero sigue vivo Pero este hombre Yo creo que este hombre Está No No le puedes apuntar Mira que es lo que hace Se va Sí Sigue vivo Le queda un telediario Antes le quedaba Ando Ahora le queda uno Puerta abierta Yo voy a guardar Joder Macho Que suesto matar Tengo para hacer Pólvora No tengo uno Nada mal Ah es verdad Ahora Bueno lo guardaba aquí Era para guardar ahí Al bajar Ahora venía Birkin y la niña Sherry Creo que Sí Sherry Parece que lleva al subsuelo Bien Podemos salir de aquí Eh Marvin ¿Sabes? Encontré la salida Marvin Vamos Voy a sacarte Venga ¿Estás bien? No Yo Vete ya Sálvate Venga Tenemos que ir A un hospital Por favor Claire Ambos sabemos Cómo termina esto Sal de la ciudad No puedo dejarte aquí Claire Por favor Vete Venga Claire Dale caso Que haya menos De un telediario Vale Eh Marvin Gracias Qué carita Pobre Marvin Es que a ver Con la herida Que tiene ahí En el costado Tan grande Sangrando Y que le han mordido Le mordió un zombie Es que tampoco Tiene Aunque la llave Al hospital Digamos que no se iba A curar del todo Sinceramente Ah mira Pólvora Válvula Oh Servirá la válvula Que tengo aquí En el baúl Bueno No me va a servir Una mierda Porque no tengo Ninguno Literalmente De un momento Se va a coger La válvula La válvula La he utilizado Ya dentro Es que lo de Marvin Se veía Con el herido Que estaba Y todo Bueno Aquí ya Guarda Bien No sé En verdad No tiene No tiene El pelo tan No tiene Más castaño Es verdad Ah Y aquí Si me deja Hacer así Y en el otro lado No podía La madre Que te parió Con la cámara Pero si Verá Tiene El pelo Más castaño A la pava Hostia La primera vez Que lo jugué Que llegué aquí Que digo Hostia Como no se pueda Volver a la parte De arriba Me deja una pila De cosas sin coger Yo ya en plan La hemos cagado Y no No se vuelve Se vuelve otra vez Después Ya estaba en plan Cagada A ver Pero es que Empezaré Para exponer Mons Que lo Lo suyo aquí No Que mira Por aquí Columna En medio No la tengo ¿Dónde coño Está la placa Esa que hacía falta Que tenía Una granada ¿Qué es lo que ha hecho Maldoran Que la has liado Parda Se ha escuchado Un clac Así de medio Que se ha sentido Bastante fuerte ¿Quién corre Por ahí? ¿Se va a llevar Un tirito? Vamos a un señor Zombie Seis para las siete ¿Pero qué es lo que ha hecho Maldoran? Queda el día Parda Sí Quedan cinco minutos Para que sean las siete De la tarde Pesa mucho Que se refería Que se refería Que quedaban Seis minutos Para las siete De la tarde Creo Que se refería Eso Dame la mano Necesitas ayuda Perdona No te he entendido Necesitas ayuda ¿Por qué? Está detrás de ti ¿Qué? Dios mío No puede ser Pero que lo que está pasando ¿Puede hablar todavía? Hombre, claro que quema Me da una gana de escendiar Corre, corre, que viene Hostia, me ha pillado, socorro Me ha enterrado, me ha enterrado Y esta que no esquiva No le he dado el tren Ahora sí Se la ha dolido más, eh Hostia Pero bueno Pero que es esto, que asco Que me encierro Que me pida por band y me mata Me estoy enterrando Joder, a qué punto hay más Más estupendido He vuelto a fallar el tío Ven aquí Nada Hola, Tango, bienvenido Oh, bienvenida No se veía así, chico, chica Es que he oído dos veces ahí Que me he quedado ahí en cirra Con el tío Y digo, espera, esto El tío que ocupa todo el pasillo ¿Eh? Pequeña Estás a salvo Ya paso ¿De verdad? Sí Lo prometo Todo está bien Necesito que me bajes esa escalera ¿Me ayudarás a buscar a mamá? ¿Tu mamá está aquí abajo? Creo que sí Eso espero Sí Claro Te ayudaré La hostia Vale Yo me he dejado de aquí Me ha dado bien, ¿eh? Ha dado un leñazo Pero me ha dado bien el leñazo A ver Que por aquí hay cosas Que me he dejado Porque no he podido pararme a coger Así que ahora ¡Hala! ¡Oh! Una plantita Qué bien viene esta plantita Vale A ver Sí Annette Annette Birkin Me imagino Que eso tiene otro apellido O el mini A mí me parece una madre de mierda Sinceramente O sea Te larga Dejar a tu hija sola En la casa Con la ciudad En estado de alarma Te preocupas más Por la mierda Del virus Que has cargado Con tu marido Que por tu hija A mí me parece una madre de mierda Sinceramente Vale Lo hemos cogido todo Escalera Por aquí Espérame niña Esto Sherry Espera Espera Que aquí hay cosillas Plantita Que no hay más No hay más Calla Hombre Es que me parece muy fuerte O sea Se viene aquí Que además sabe Que el otro Que el El tío se Que le metió un par de tiros antes Es el padre de la niña ¿No? El padre de la chiquilla Esta William Birkin Que se inyectó su propio virus Así mismo El virus La estaba buscando a la niña Para inyectarle No sé qué Porque al tener la niña Su sangre No lo rechazaría Y la madre En vez de irse Coger a la niña Y largarse A otro estado del país Es que viene aquí A pelear con el tío Y dejarle jasura Porque yo que sé Me parece una madre Mierdosísima A ver La realidad Eran dos personas Que son científicos Y No digo que a su hija No la quieran Pero que A mamá La ciencia La ciencia De sus experimentos Que a la niña ¿Se cree en mi opinión? A esta cría La han tenido de rebote Sinceramente Yo lo que la tía Se quedó preña Y dejó Pa'lante Y ya está A ver Es mi opinión La opinión que da la tía Pero yo como madre Madísima Vaya Bueno Se fue Entre comillas Tranquila Significa que tenemos Algo en común Y Eso es bueno ¿Eh? Bueno No sé Yo que decir Que supongo Que será algo ¿Eh? No tengo Más pólvora ¿No? Por aquí No No Y guarda aquí Es que se supone Claro El hermano fue Con la otra A la mansión Después de todo Lo que pasó Claro Después de todo Lo que está pasando Bueno Es normal El hermano es policía Y esta está en otro lado Que por cierto No sabemos Esta tía Que se dedica Exactamente La hermana De De Esta Claire Que yo manejo No sabemos A qué coño Se dedica Antes de que Pasara todo esto O sea No sabemos Cuál era su Su trabajo Hombre A ver Imagina También ten en cuenta Que la época En la que se hizo El juego Porque sobre esto Está remasterizado De un juego Que se hizo En una época En la que No había móviles ¿No? En esa época Pocas móviles Había todavía No sé Yo diría que no Porque no se ve Que lleven Ningún teléfono Encima Al contrario En el 1 Utilizaban una radio Sí Pero tú puedes Llamar a una cabina Pero si el tío No está en la comisaria ¿A dónde llama? Porque la comisaria Ya has visto Cómo estaba ¿A dónde va a llamar Para buscar al hermano? Que no hubiera apuntado A la chiquilla También te mía Entra de pistola Recarga Esta está a cero Recarga No, mira, mira, mira Tiene una radio Tiene Sí, pero A ver Tú a esta ¿A dónde la llamas? Porque lo único que lleva Encima es una radio Con la radio Claro, si el tío La llama a su casa En su casa no está Es que esa es la cosa Que si tú la llamas A la casa No está en la casa Se supone que en la época De esto Móviles Es poquísimo Radio No sé por qué Tiene una radio ahí Es que no lo sé Yo no sé exactamente No tengo ni idea No sabemos Si esta estaba En otro país O Es que no sabemos No sabemos Nada de la vida De esta Sabemos que el otro es poli Y que esta es su hermano Punto No tenemos ni idea De más No tenemos ni idea De más Otra vez Combinación de objetos ¿Qué crees que combine? Ah, coño La hierba roja Que no había visto Pues No sé yo Hombre Yo que sé En ningún momento Han dicho Que estuvieran unidos Simplemente han dicho Que son hermanos Desde que tengan Una relación Cercana Yo creo que eso No lo han dicho Simplemente han dicho Que es su hermana Y que lo está buscando Motivo desconocido Lo está buscando No sabemos por qué Tampoco sabemos Por qué busca Su hermano Solo que lo está buscando Nada más Pero por qué busca Su hermano Ni idea Son detalles que dice A ver No sabemos No sabemos esta mujer Antes de que empezara Todo esto de los zombies Y venir aquí A buscar a su hermano A qué se dedicaba En la vida Era camionera Era fotógrafa Trabajaba en un bar De carretera Y tampoco sabemos Si no sabe Si no sabe nada Del hermano Si estaban muy unidos O no Es que tampoco Lo sabemos Entonces Yo que sé Empezaba aquí A lucubrar un poquito En plan Esto está cerrado Si una tarjeta Que no tengo Exactamente Cuando jugaba El juego original No lo pensaba No se paraba Bueno a pensar Estas cosas Y claro Tenías Hace ocho años Hace ocho años No pensabas Te ponía a cargarte El zombie Hombre Después de todo esto De zombie Imagino que tiene Que tiene que tener Poco trabajo Te he estado buscando Sherry Tienes que ser Muy valiente Para salir Con todo este desastre Al suelo Y manos Sobre la cabeza No hablarás En serio Al suelo Ahora Sherry Ata sus manos ¿Por qué haces esto? Calla Atala Muy bien O la atas ya O morirá ¿De qué va esto? Secuestro de niños Para empezar Sherry Ven ¿Qué vas a hacerle? No es asunto tuyo Si le haces daño Mi hermano es de Starseed Él nos ha dado cuenta Que es el jefe De su hermano ¿Cuál es tu punto nombre? Claire Sherry Ven conmigo ya O dile adiós A Claire Vale, vale Ya voy Espero que me lleves Con mi mamá Por supuesto No le escuches Se está mintiendo No me digas Cómo hacer mi trabajo Para Déjame Déjame Parece que nadie Te ha enseñado modales Yo lo hago Así es verdad Déjame Déjame Te cogeré Cabrón Yo creo que sí Yo creo que esta tiene pinta De ser estudiante De universidad Porque se la ve Que es bastante Es más joven Incluso que Jill Porque Jill Es más de la edad De su hermano Yo creo que esta Tiene pinta De ser estudiante De universidad Y tener pinta De que ni siquiera Ni siquiera Vive en raconcitos O sea Tiene pinta De que vive en otro lado Y la verdad Que hay que buscar al hermano A saber por qué Me imagino Que porque ha empezado Todo esto Ahora viene a buscar al hermano Porque es policía Sí porque si hubiera visto Al hermano Antes de donde trabaja Digo yo que conocería Un poco A compañeros del hermano Y eso se pone Que es el jefe ¿Cómo se llama? Mierdoso Me va a llamar El señor mierdoso Porque no tiene otro nombre A ser jefe de policía Es un cerdo Pues No sé yo qué decirte Vale Cerrada Pero tiene pinta De eso Sí De ser universitario Dice que no ha hablado Con el hermano Es que estoy diciendo Que aquí tiene una carta De una amiga De ella Que no sabe Nónde de hermano En un momento Y todo eso Pero está chiflada Ah coño Claro Mira aquí lo pone Dice Esperando a una universitaria Joven y guapa Para poder aprovecharse De ella La universitaria Lo pone aquí Ahora La otra será La compañera La compañera de ella Tendrán En la misma habitación En la universidad Vale Vale O sea Si Un pone aquí Universitaria Y el hermano O sea Por lo que pone aquí Por lo que pone aquí Se supone que están unidos Porque el hermano Le enseñó a luchar Y a manejar una pistola O sea Sabe disparar Porque el hermano Le enseñó A disparar Y a meter A meter Hostia Según pone aquí Vale Es universitaria O sea Tendrá Veintipocos años También voy a buscar El hermano El hermano Porque lleva un mes Sin saber O sea Ha estado Llamando al hermano Pero el hermano Se ve que no coge el teléfono No da señales de vida Estoy buscando Dónde estaba Aquí Vale Eso Dice muchas cosas La primera ¿Por qué estamos buscando? ¿Por qué ha venido a buscar al hermano? La segunda ¿Por qué no sabe Nada De aquí De Raccoon City De donde trabajar Hermano Ni no En fin Ahora tiene un poco Es que No había leído esa carta O sea La leí en su momento Dando jugué al juego Pero como para acordarme Claro Por eso no sabe Apenas nada Ahí Claro Por eso Ella va ahí Pero no conoce a nadie Porque como no habrá estado ahí Pues No conocí nada Se explica Que no supiera Que el otro Era el jefe De policía Y que el otro Y que el jefe de policía No supiera Quién era ella Claro Se explica Que ninguno De los dos Supiera Claro Que está dicho Que tiene un hermano Pero el otro No sabe quién es Esta O sea Haber ha ido en moto A saber Desde dónde Hasta Raccoon City Ha ido en su moto No pone desde dónde Solo que Ha ido en moto Hasta ahí Para buscar al hermano Se pone Poner la carta O sea Bueno Imagino que habrá ido De día y de noche Bueno que habrá viajado Ha tardado varios días No sabemos Desde dónde viene Gracias por ver si No sé qué Es mirar No sé No sé No sé No sé No sé